A la inversa de lo que sucede con las pesadillas, en las que el alivio acontece al despertarse, quienes sufren de bruxismo suelen padecer durante el día las consecuencias de aquello que habitualmente sucede durante la noche. Los efectos iniciales de este trastorno pueden ser leves, como pequeños desgastes en el esmalte casi imperceptibles, pero con el paso del tiempo el desgaste avanza y puede ser necesario una reconstrucción total de los dientes para devolver su forma y función. El apretamiento también genera fatiga muscular, alteraciones en las articulaciones e inflamación y esto puede desencadenar diferentes síntomas. De ahí que el bruxismo es uno de los desórdenes orofaciales más frecuentes, complejos y destructivos. El bruxismo es una enfermedad, podríamos considerarla una enfermedad hoy en día, muy actual, que se da en un 75% de la población mundial, o sea casi todos la estamos sufriendo y bueno trae muchas alteraciones a nivel general en toda la parte craneal y de cuello. Son afecciones, que es una afección que genera malestar, incomodidad y dolores también en todos esos sectores, puede ser a nivel de los oídos, de cabeza, de cuello, de los ojos, hasta puede generarnos pérdida de voz, zumbidos, vértigo, mareos, o sea algo general, un malestar general y la sintomatología es muy variada. Un dato importante para tener en cuenta es que la fuerza máxima que se consigue de forma voluntaria apretando los dientes con el músculo macetero puede ser duplicada o triplicada durante la noche cuando no estamos conscientes. De ahí que las consecuencias del bruxismo pueden ser muy malas para la salud dental. Este problema afecta tanto a hombres como mujeres y también puede detectarse a los niños. En los varones el efecto más común son los dientes desgastados, mientras que en las mujeres dolores en la articulación temporomandibular. afecta a todos, a todas las personas sin alguna idea en particular. Es muy común verlo en niños en la etapa del recambio de dientes, pero también se suele dar mucho en los adultos que son los que más sienten la sintomatología, en donde está más marcado. Es una afección más bien nerviosa, digamos relacionada hoy en día con el estrés, por eso es muy común en estos momentos encontrarlo, por eso es actual. ¿Quién no sufre de estrés? Hasta en los niños lo sufren. Entonces por eso se da en un rango etario grande y bueno, lo más marcado hoy en día se debe al estrés, al nerviosismo, pero también puede estar asociado a malas posturas para dormir, eso también puede afectarlo, pero en sí básicamente es por el estrés. Se da más que todo a la noche, en donde más se siente, por eso las personas generalmente de día cuando se despiertan sienten a lo mejor dolor en los dientes, cuando es muy marcado. Se puede dar en el día, pero en realidad cuando uno está durmiendo es cuando descarga esas tensiones y ahí es cuando genera el bruxismo. Como se trata de un hábito involuntario, es muy difícil la prevención y el tratamiento involucra distintos especialistas, entre ellos odontólogos, fisioterapeutas y osteópatas. En una primera instancia se intenta aliviar el dolor y los inconvenientes funcionales. Lo que se utiliza son las placas, las famosas placas de relajación que acompañan a la mordida y la mejoran y aparte ayudan a que el paciente muerda sobre una superficie que disipe las fuerzas hacia otros sectores y no se concentre tanto en ese sector dentario y además al ser una superficie más lisita mejora la mordida. Entonces cambia un poquitito la sintomatología y ayuda al acompañamiento, pero no es un tratamiento definitivo. Es algo que va a tener que usar siempre que la padezca el bruxismo. Consejos útiles para aliviar los efectos del bruxismo. Ante los primeros síntomas es recomendable consultar al odontólogo para iniciar con el uso de la placa de contención y así evitar que el cuadro se agrave. La actividad física ayuda a liberar la tensión y mitigar el rechinamiento de los dientes durante la noche. Evitar el consumo de comidas pesadas y alcohol antes de ir a dormir. Intentar construir una rutina de sueño saludable, evitando el uso de pantallas y la sobreestimulación antes de acostarse. La placa de contención debe usarse todas las noches y debe estar en perfectas condiciones. Aunque al vernas son asesuel, les permiten ser debajo esperándoros para balancedดlemetras. La que probable – esto 있는 lugar – es totalmente deious hypocrite en los ότι Gracias por種 1 en ese día. pointing a chocolate blanco y doubtialdulcos cer프죠. Para darle al Oooharra la paz poco al lado. Gracias.